Nanana 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 Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capitulo de cicli Manager de etapa, o cuarta perdon de 8 del tour de ruanda Una etapa cortita de 70 kilómetros Pero no por ello deja de ser dura Y quedamos un grupo de 38 corredores He intentado pelear este puerto De montaña con Con, lo diré Perdón, con Pérez, pero no ha sido posible Se ha muerto antes de llegar Y bueno pues estamos peleando ahora Por llegar a la meta Quedan 6 kilómetros y medio Y no sé por qué Villalobos se me ha quedado atrás Cuando deberías de tomar posiciones Al igual que Stannard Venga y retomando posiciones Es que se me están quedando un poquillo atrás Debería de ponerles un 90 Ahí está, venga Tenemos un trámite ahora de descanso Está tirando Piccoli, Barditali Bardilati Perdón, Barditali me lo invento Tenemos a Patrick Bevin por ahí Tenemos a Muñoz, Villalobos Y Stannard Villalobos mejor que Stannard En cuanto a fuerza 2.15 Villalobos Tenemos ataque de King Que está 1.22 Miquel Vizcarra 1.30 Jay McCarthy 1.15 Y son 300 Son 3 kilómetros 3 kilómetros 800 Jan Heer debería de responder a eso Pero si no Vamos a salir Va a salir Stannard Y va a salir obviamente Villalobos también A responder al ataque Villalobos No te me quedes Villalobos No te me quedes Villalobos Hemos respondido al ataque Buah, se ha quedado muchísima gente Y Stannard me ha petado Villalobos suelta Stannard protege a Villalobos Esto ha sido un desastre Esto ha sido un desastre Villalobos Stannard protege a Villalobos Ahora A ver Stannard protege a Villalobos Muñoz Debería haberme quedado quieto Y a Villalobos Le vamos a dejar un 85 Vamos a ponerlo al punto Que ataquen todo lo que quieran Vamos nosotros al punto Y vamos a darle el gel A Villalobos Stannard acaba de petar Pues venga Villalobos Es tu momento Es que nos hemos dejado Toda la barra roja En el camino A ver si podemos pillarle La rueda a McCarthy O a Ganna Aunque sea Villalobos Último kilómetro Villalobos peta Y aquí viene el sprint Villalobos sprinta Stannard también Es piensa en sprintar Vamos Villalobos Y va a ganar esto Bennett de nuevo Ojo que Bennett Ojo que Bennett Puede optar Si pica tiempo Vinde Carlos celebra Si pica tiempo ¿Donde está McCarthy tío? Villalobos Dunbar Hostia que se ha quedado Perdón McCarthy Hirt Que se ha quedado Hirt Tío Oh Hemorragia de tiempo De Hirt Esto puede ser importantísimo Llega Stannard Que va a llegar Va a perder otro minutito Hoy Ay Dios mío Y Muñoz por donde anda Venga Muñoz Sprinta Sprinta Muñoz Segundo del grupo Bueno muy bien Willan va a llegar muerto Pérez Vamos a intentar sprintar Aquí con Pérez Hola que tal Hasta luego señores Que me voy Bien Nos queda Mugisa Que está en Mordor Y Baza Nos vemos en la quinta etapa Pérez Este es el ganador de hoy Y esto como deja la general A Villalobos El quince a uno cincuenta y dos Bueno tenemos opciones todavía El problema ya es Stannard Que está a tres cuarenta y dos Stannard ya está fuera de opciones O sea el sprint a Stannard No va a recortar nada Nuestra Baza está en recortar Con Villalobos Es que vaya tía Vaya Vaya plantel ahí por aquí Vizcarra Benjamin King Bueno Benjamin King Está más o menos Igual que Que Villalobos Lo que pasa es que Villalobos Es bastante peor En sprint que por ejemplo Que King Bueno Está la cosa igualadilla ¿Vale? O sea lo que pasa es que hay mejores equipos Que es También Jan Heard Esta gente Pues bueno No teníamos que haber seguido el ataque Creo que ha sido el error En fin Ahora si nos vemos en la quinta etapa Quinta etapa del Tour de Ruanda Y aquí estamos Tenemos un puerto El último puerto de primera ¿Vale? Una subida durísima Vamos a ver si Villalobos Es capaz de sobrevivir Con este grupo de 47 corredores Que queda Si veis a Pérez por aquí detrás Si está muerto el pobre He estado intentando pelear Todos 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 Estos puertos Todos Absolutamente todos Lo he intentado pelear No he ganado ninguno Lo he estado peleando con Bravo Que es el español Del Fundación Orbea Que Que se escapó En esta etapa De hecho aquí lo tenemos a Bravo Todavía aguantando como un jabato Ha defendido súper bien Al mayor de la montaña Y creo que va a seguir siendo líder Así que si se lleva al mayor de la montaña Chapó por Bravo Porque lo ha peleado Espectacular Bueno Tenemos a Villalobos Y solo nos queda Vivo Stannard Vamos a ver si conseguimos que Stannard Proteja a Villalobos Villalobos va muy sobrado Vamos a bajarle No quiero que esté tan arriba Vale Que vaya tirando el Sergio Luis Henao Ahí Y viene Dombrowski Seguramente habría algún ataque De algún líder Stannard va a morir Intentando pillar a Villalobos Este grupo se va a quedar En menos de De 10 correderos Lo digo Ya vamos a poner a Villalobos A un 89 De hecho Ya se están empezando a preparar Por aquí Por arriba Villalobos Toma posiciones Tú también Porque me vuelve un ataque Y tenemos a Bennett Ahí Toma la posición de Bennett A ver No sería un mal sitio No sería un mal sitio Para un ataque La subida esta Si queremos recuperar Algunas posiciones Con Villalobos Stannard está muerto Vamos a ponerlo automático Igual que Muñoz Igual que Pérez Por aquí Y nos queda Villalobos Dos kilómetros Para llegar Tenemos una buena bajada Donde igual Si consigamos Es que claro No tenemos Postura aerodinámica Si esto fuera Con Vincent Para empezar Aquí estaría Reventando el ritmo De subida Pero es que luego Estaría convencido De que podríamos Hacer algo A ver Vamos a Paran un segundo En el mapa Donde estamos Vamos a tener Después de la bajada El viento Más o menos El viento Viene a favor Uh Viene a favor El viento Bludo Ja 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 Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Villalobos No sé si nos va a seguir Alguien Nos sigue De Marqui Vamos Villalobos Vamos Villalobos Vamos a ponerte un 90 Ahí Hay que pelear Hay que pelear Hay que intentar Ganar posiciones Vamos a intentar Bajar A ver Parece que ahora Tenemos aquí un llanete Que es bastante fastidioso En el que vamos a intentar Loco ¿Me relevas o qué? Parece a mí Que no nos va a relevar Mucho de Marqui Y nos va a intentar Disputar la Si ahora parece que Si nos releva Pues venga Pasa Dale el codillo Villalobos Dale el codillo De Marqui Que aquí hay que bajar Con un 95 Pues que tira él Tira tú Tira tú Tira tú Que recuperamos Un poco de piernas Porque si no No vamos a llegar Ni de coña De hecho Ya está tirando Dombrowski Por ahí detrás Stanard Trabajando Para pillar El grupo Se ha quedado Vindegar Force Y Guess que Y Villalobos 14 segundos De Marqui 6 kilómetros Tira con un 85 Nos han pillado Vamos a seguir a Dombrowski Selin Dunbar Mantenemos en el grupo Vale Vamos a pillar la rueda De Dunbar Por ejemplo O de Blasov Han reventado Todos 3 kilómetros Stannard No va a llegar No Stannard No Stannard Está súper atrás Vamos a intentar Pillar la rueda De Dombrowski A ver si ganamos Algo de posición Quedan 2,7 kilómetros Sepp Kass A ver ¿Quién es el favorito Para este sprint? Josh Bennett Janjir Dombrowski Dunbar De Marqui Sepp Kass Kudus Beving Patrick Beving Patrick Beving Pero Pero de calle Lo que pasa es que Beving Está muy atrás Primero voy a pillar La rueda de Bennett Y luego ya Si se lo vamos viendo Queda un 1,6 Beving se ha quedado Por detrás Ahí vamos Ahí vamos Vamos Villalobos Vamos Villalobos Es el sprint bueno Que va Que va ni de coña Bicot McCarthy McCarthy Que se lo lleva Bicot Dunbar Gir Vizcarra Benetenao Dombrowski Padum Blasov Y Villalobos Que llega en décimo Primera posición Stanner está sprintando Para llegar Ahí lo tenemos ¿Va a llegar el primer de grupos? Sí Bueno por ahí llega Muñoz Venga sprint a Muñoz Ahí también Vamos a darlo todo Mira Como ha aguantado la fuerza de Muñoz Sí señor Que grande Muñoz Y Pérez Que se ha quedado un poquito por detrás Peleando la montaña El peleador de la montaña En fin señores Vamos a ver la pantalla de resultados Bueno ahí tenemos el sprint No sé por dónde anda Mira Villalobos Ahí lo tenemos Estaba tapado No podía aparecer No podía aparecer por ningún sitio Bueno vamos a ver los resultados A ver si nos metemos en el top 10 Que es el objetivo realmente En Ruanda Y el Villalobos el 11 Y aquí seguimos el 15 Buah es que hay que bajar un minuto Hay que bajar un minuto Para entrar en el top 10 Está súper caro el top 10 Equipos para el tour de Romandía Bueno pues Hecho todo esto Vamos a ver Espérate no A ver Patrocinadores Mi gana Calendario Nos quedan 3 etapas de Ruanda Una de montaña De 100 kilómetros Dos de montaña Mejor dicho De 100 kilómetros Y luego la de Pave Así que nos vemos En la antepenúltima etapa Bien señores Etapa 6 de 8 de Ruanda Nos quedan 3 Contando con esta Para terminar El tour de Ruanda Seguimos sufriendo 9 kilómetros Para llegar al final He decidido grabar Solo esta parte Porque bueno Se está filtrando ya el grupo Quedamos 31 corredores Entre ellos Quedan Stannard Protegiendo a Villalobos Y el propio Villalobos Obviamente En fin Vamos a ver Como aguantamos esta subida Ya sabéis que el objetivo Es top 10 Tenemos que recortar Un minuto Aproximadamente A Kudus Henao Vizcarra Benjamin King Y Stefan Devod No se como vamos a hacer eso Pero lo vamos a intentar Es que Devod Tiene un 73 en montaña Bueno Hoy Villalobos Está con un 70 más 5 Está con pico de forma Vamos a ver si es capaz De aguantar Villalobos Quedan 7 kilómetros y medio Y Stannard ya Ha dicho rip Hasta luego señores Aquí me quedo Lo vamos a poner en automático Stannard Y que suba al ritmo que pueda Willan está por ahí Por detrás Tirando un poquito más cómodo Vamos a decirle Que suba con un 80 Por ejemplo Que yo creo que puede Llegar a subir con el 80 Y a Villalobos Lo tenemos con 85 Uy Benet Uy Benet Uy Benet Que está pegando Chepazos Damas y caballeros Uy Benet Que se ha recuperado ahora Pero que Que va muriendo Vamos a ver Vamos a ver Como llega la cosa 85 De ritmo Para Villalobos Martín va muerto también Benet Yo no sé Estaba pegando mucho Chepazos 5 kilómetros Para la meta Y tenemos el ataque Dianjir Quiere llevarse esto Nada, nada, nada Villalobos al punto Olvídate de seguir ataques Villalobos Tú al punto Quedan 4 kilómetros y medio Tú al punto Que te da Con la calma Vamos a ver Benet Villalobos Se va Villalobos Se va Villalobos Se está yendo Villalobos Sí señor 3 kilómetros y medio Para Villalobos Que está intentando irse Con los 3 de delante Está en tierra de nadie King intentando cazarlo Y Fernández también Vamos Villalobos Vamos Villalobos Es tu momento Vamos a darle el gel a Villalobos A ver si aguanta A ver si aguanta Madre mía Dumbar como está pegando el ritmo Como está apretando Tenemos a Dombrowski Villalobos Que va a dejar de marcar el ritmo Porque ya que ha llegado Fernández Pues Delio Fernández Que tire Delio Fernández un poquito Uy Dombrowski está muerto Girdy está muerto Dumbar es el que le queda Un poquito de fuerza Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Estamos a rueda de Fernández 90 de fuerza Para Villalobos Se le activa el gel Vamos Villalobos Vamos Villalobos Estamos llegando Tenemos fuerza Podemos intentar Esprintar Vamos a intentar esprintar Villalobos Fernández y Dumbar va a ganar Va a ganar esto Fernández Va a ganar Delio Fernández Esta subida Delio Fernández se lo puede llevar Se lo llevará Delio Fernández Vamos a ver Va a llegar Dumbar Fernández Dumbar Dumbar no tiene fuerzas Fernández Si está intentando No lo va a conseguir Esto se lo va a llevar Dumbar Segundo Fernández Tercero King Cuarto va a ser Villalobos Y ojito Que si queríamos Rascar tiempo Puede ser en esta etapa Y aquí podemos Colocarnos En el top 10 Del Tour de Ruanda Que ya sería un éxito Mira Robert Stannard Como está aguantando aquí Como está aguantando la subida Lo que pasa es que va perdiendo 1-2 1-2 Y ya está a 6 y medio Venga Stannard Sprinta aquí un poquito A ver si te da Si te dan las piernas Para llegar Aunque sea Nah 3 segundos Antes que los demás Y Willem va muerto Por detrás Intentando llegar Pero en fin El pobre Vamos a verlo Bueno vamos a la pantalla De resultados Que es lo que nos interesa ya Victoria para Dumbar Creo que va a dar un vuelco La general Eduard Dumbar Efectivamente Se pone líder Eduard Dumbar Delio Fernández Se coloca segundo En esta gran subida Jan Heer tercero Dombrowski cuarto Benjamin King Quinto Stefan de Boz sexto Alexander Blasov séptimo Y Luis Villalobos octavo Dios Que vuelco Ha pegado La general Dios Que barbaridad Etapón No puedo decir otra cosa Y nos quedan todavía dos Nos queda La séptima Y la octava Bueno y quiero aprovechar Ya que estamos aquí Robert Stannard Es el mejor clasificado En el informe De clasificaciones 3K y Sports Ocupa la cuarta posición En Continental Pro Robert Stannard En el mes Ha quedado el 14 3K y Sports Ocupa la primera posición En la de Continental Pro La Continental Pro Categoría es Juntando los Continental Y Continental Pro Y Rui Oliveira Sube siete plazas Hombre Ha ganado bastante Oliveira Y se sitúa el décimo primero En Super Prestige Nada mal Super Prestige Décimo primero Bueno ahora si Nos vemos En la séptima etapa Del Tour de Ruanda Penúltima etapa Del Tour de Ruanda La número siete Se ha partido El grupo En la subida Bueno como veis Esto ya no es una subida Es un despropósito Se ha ido por delante Yangir Ha tirado como un loco Se ha ido Ha dicho Venga señores que nos vemos Y ahora va muerto Quedan 20 kilómetros Y va muerto el tío Ha intentado atacar Para Bueno no ha sido atacando Ha sido subida a ritmo Más por el estilo Vincent Pero Pues mira Ha sacado una ventaja De minuto y medio Que es más o menos Lo que necesita Para ganar esto Villalobos está por detrás En el tercer grupo Por delante Están King Padum Y Delio Fernández Y vamos a ver Si Villalobos aguanta Villalobos subió Quedó muerto Llegó a estar con Padum Y con Delio Fernández Pero al final Dejé de tirar Básicamente A ver si Podíamos recuperar Uf Aquí van todos Muy muertos Villalobos Vamos a poner a Villalobos Con un 80 A ver si somos Bueno no Espérate Espérate que parece Que está No Parece que Villalobos Es el único Que está medio fresco Vamos a tirar Un poquito Nosotros Que nos Coloquemos Con este grupo Y ya estaría A ver si Tira alguno Mira Padum Parece que quiere tirar Vamos a subir A 90 Quieren Llevarse Punto de la montaña Supongo Vale Vamos a dejar A Villalobos Ahora otra vez Con un 85 Recuperar Está todo el mundo Muerto O sea No hay nadie Pero nadie Con fuerzas Pero es que Esta etapa Puede ser Una hemorragia Para todo el mundo Recordar Es que tenemos Al líder A Dunbar Que está ya A 2 minutos De este grupo Y luego este grupo Está a 50 segundos O sea Una barbaridad Se está volviendo Muy loca El Ruanda Está siendo Una pedazo De gran vuelta O sea Minivuelta Mejor dicho Gran vuelta No puede ser Es imposible Vamos a pedirnos Un agua Villalobos Una agüita Ahora para recuperar Un poco de piernas Tengo a Muñoz Por ahí En automático A ver si es capaz De pillar el ritmo Le voy a pedir un agua También a Muñoz Pero bueno Nos interesa Villalobos Estamos 8 corredores De los 8 Todos son top 10 No No todos son top 10 Tenemos a Seb Kass Que está el 27 Y Mar Padun Que está el 17 Ojito Que esto puede ser 9 kilómetros Para meta Supongo que Esta bajada de ritmo Va a propiciar Que se junten Mucha gente Por detrás De hecho hasta Dunbar Creo que va a llegar Una pena Porque si hubiera Trabajado más Este grupo Yo creo que Uy Dunbar No sé yo Con el viento Que hace Y Dombrowski Está muerto Para engancharnos Y va a empezar La subida de nuevo Espérate Vamos a poner aquí De hecho esta subida Es que es muy 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 dura Voy a dejar A Villalobos Con un 80 Fijaos lo que os digo Con un 81 Incluso 84 Venga Vamos a mantenerlo En 84 Jan Heard Que quiere Llevarse esto 30 segunditos De ventaja Con el grupo De perseguidores Jan Heard Sigue atacando Como un jabato No sé si está tirando Delio Fernández O alguien A ver si pongo Villalobos al punto Si pongo A Villalobos al punto Es que me estoy comiendo Un bloqueo importante Quedan 5 kilómetros Para la meta Y si dejo de tirar Está tirando Tira de boda ahora No Está atacando De boda No Ha tirado Pero nada Un segundo Bueno vamos a mantener A Villalobos ahí Uff Es 84 Tú que se está yendo Solo Villalobos 70 70 Villalobos Que se está yendo Solito A punto de cazar A Heard Baja 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 Villalobos Recupera Está todo el mundo muerto Ojito que puede Puede Villalobos Marcarse un top 3 Podría Villalobos Marcarse un top 3 Vamos a poner aquí Un 85 No 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 Calma 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 Un 50 ¿Podría Villalobos Marcarse un top 3? Vamos a ver Porque quedan 3 kilómetros Vamos a tomarnos el gel Y solo tenemos por delante A Jan Heard Y Villalobos está a 2 34 Tenemos la ventaja de un minuto Con el equipo de perseguidores Con el grupo de perseguidores Villalobos va a subir al punto Relajadísimo Porque está Heard muerto Se activa el gel a Villalobos 54 60 Ahí viene The Bot Deja de tirar al punto Que tire otro Que tire otro A ver si somos capaces De recuperar De recuperar Voy a poner 85 Tenemos para sprintar Último kilómetro Cuando se acabe El repecho este Que todavía tenemos Un porcentaje bastante duro Podemos intentar El sprint Todavía no Todavía no Paciencia Paciencia Ahora Villalobos va a intentar El último ataque Madre mía Hemos salido con fuerza Villalobos sale el más fuerte De todos Ha ganado la etapa Jan Heard Segundo Villalobos No sé si nos va a marcar 4, 5, 6, 7, 8 9 Espero que no nos marque El mismo tiempo Llega Bennett Llega Padum Llega King Llega Devot Y llega Kass Vamos a ver Dilio Fernández Que ha quedado un poquito Por detrás Con Mader Y Muñoz Por donde anda Gran etapa de Muñoz También Gran etapa Vamos a sprintar Ahí Muñoz Vamos con Dombrowski Llegando a la parte De Dombrowski Mejor que Dombrowski Muñoz Si señor Ahí está El colombiano Dándolo todo Y eso que no es tardila Señores Y eso que no es tardila Y Stannard También digna La etapa de Stannard Que sigue a su ritmo No está entre los peores De hecho va a llegar Casi casi con Dunbar Que es el maillot Y Pérez Con Stannard Grande etapa también La de Pérez Contentísimo Con el equipo La verdad Bastante contento Bueno Willian ya El pobre Pues no puede hacer Mucho más En fin Nos vemos En la ventana En la ventana El resultado Porque esto A general Si dio un vuelco En la etapa anterior En esta ya Ni os cuento Victoria para Hirt Y vamos a ver Villalobos A 39 segundos 51 segundos Bennett Esto coloca Villalobos Top 5 Dios Que cerca Hemos estado Top 5 A 20 Y un segundo De Delio Fernández Para meternos En top 3 Madre mía Que remontada De Villalobos Que remontada Bueno Nos queda La última etapa Con Pave Con todo Que puede ser También muy loco Madre mía Que grande Que divertido Está siendo el tour De Ruanda Nos vemos En la última etapa Bien señores Situación de carrera La cosa está loquísima 3 minutos Del Pave Que lo tengo aquí Para que ayude a Villalobos Para que Villalobos Básicamente no se me quede Se me mantenga en el grupo De líderes Entre comillas Y ahí estamos Trabajando para que se quede Ya, 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 ya Calma Villalobos Trabajando para que se quede Porque tenemos a Delio Fernández Tenemos a Danbar En fin Voy a llevarle Voy a decirle a Willan Que lleve a Wicca Y tenemos por delante Lo dicho A Paredes y a Stannard 4 minutos y medio Una pena Una pena Porque Stannard está a 16 Porque si estuviera 4 o 5 minutos Estaría peligrando muy fuerte La general Y Henao por detrás Hiper descolgado O sea Está siendo una vuelta Vamos Por cierto El líder no está aquí El líder está Uuuu Bennett Oh my god Espera, espera, espera Que esto puede ser brutal En la general Tenemos a Hirt Con Bennett Benjamin King Descolgado del grupo de favoritos Delio Fernández en el grupo de favoritos Estefan de Bot Descolgado Que esto lo puede ganar Delio Fernández señores Esto lo puede ganar Delio Fernández Porque Dunbar Está el octavo Y McCarthy El noveno Esto Ojo Que se huele Esto podría ser top 5 Si llegamos así Podría ser top 5 A ver Willan El agua Que viene Que viene el pavé de nuevo Que viene el pavé de nuevo Y a Villalobos No se le da muy bien Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Pérez Creo que voy a hacer una cosa Voy a poner a Pérez A proteger a Stannard Porque Stannard está a 16 minutos Igual Stannard pega un pelotazo Muy fuerte en la general Y le voy a poner un 95 también Y vamos a ver Villalobos A Villalobos le voy a decir Que se ponga para adelante Pero ya Que no se coma los Los tapones Del pavé Lo ponemos con un 95 Vamos Villalobos Que no te frene nadie Ese es el mayor problema Que tiene este tramo Que te encuentras con gente Que va clavada Y te clava a ti también Entonces hay que ir esquivando Todo lo que se puede Mira ahí Mugisa Por ejemplo Mugisa A ver Esquiva Mugisa Ahí está Danbar Karci Que se queda Villalobos Vale Perfecto Venga Wieland sigue protegiendo Y Pérez protegiendo por delante Están a 6 minutos Ya Ojo Madre mía 25 kilómetros Y 6 minutos de ventaja Con el grupo de favoritos Se puede liar muy parda aquí En este grupo Vale No hay nadie Estos dos están a una hora 54 Una hora Dracker está a 48 minutos Housler está a 59 O sea No hay nadie Que esté tan cerca Como Pérez Que está a 33 Y Y Stannard Que está a 16 Pero es que 6 minutos y medio O sea Le está recortando 6 minutacos Stannard Madre mía Stannard si hubiera estado Un poquito Más cerca En la general Uff Quizá Quizá si me lo hubiera jugado A correr con Stannard Pues hubiéramos podido Hubiéramos podido hacer algo más Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde está Fernández? Fernández está aquí Fernández está ahí Aguantando el chaparrón Mira ya está Pérez Y Stannard por aquí Vamos a decirle a Stannard Que Que tira un poquito Que no se clave Venga Perfecto Perfecto Stannard Que no se clave El grupo se ha quedado En 7 corredores Y reduciéndose No estamos trabajando En este grupo Para nada Uy Pérez Se me va a quedar En Muy pronto Parece me va a quedar Muy pronto 7 minutos 7 No 7 no 8 minutos y pico Esto puede ser Esto puede ser Una barba O sea No vamos a recortar Los 16 Pero Uy Villalobos Uy Villalobos Uy Villalobos Uy Villalobos Vamos Villalobos Que se parte el grupo Bien Uf Madre mía Como estoy sufriendo Con Villalobos Tios Bueno pues Ahí tenemos a Pérez 6 corredores Que quedamos en el grupo Pérez No puedo pedir agua ya Último paso Por Pave Stannard Tranquilísimo Adelantando a los Mira Muñoz El pobre Muñoz Está muerto Stannard Le empieza a parpadear Da igual Vamos a poner un 90 Pérez va a petar Da igual Venga Stannard Quedan 6 corredores 5 4 corredores 4 corredores Que quedan para el sprint final 5 kilómetros y medio Y uno de ellos Que es Wurth Smith Está KO O sea que queda Hossler Y queda Tracker Y Stannard Y vamos a Estamos a punto de doblar A Jan Heard Flipas A ver como está Will and Villalobos Está bien la cosa Por aquí 6 minutos 8 minutos Y pico Dios Que barbaridad Que barbaridad Vaya etapón Que se está marcando Stannard Último repecho A ver Espérate Que tenemos a Hossler Draker Vamos a ponerle La rueda Draker ¿Quién es el mejor Sprinter de los 4? Hossler Es Martín No Martín Está descolgado Hossler 71 Draker 73 Vamos a pilarle La rueda Draker Stannard Le toma la rueda Draker 2,8 kilómetros Está Stannard Solo Pues vale Se le activa El gel a Stannard Nos ponemos aquí A tirar al punto Y cuando lleguemos al último kilómetro 1,2 1,1 A sprintar Empieza a sprintar Stannard Vamos Stannard Vamos Stannard Vamos Stannard Que se va a llevar a la etapa Va a ganar Draker Va a ganar Draker Gana Draker La etapa Segundo Stannard Dios Tercero Hossler Vamos a ver Pérez Vamos Pérez Sprint ahí Sprint de Pérez Chibernik Pibernik Y Pérez Ahí está Y ya tenemos a Willan Con Villalobos Nos hemos quedado descolgados Sí Se ha ido Delio Fernández Por delante Uy Muñoz Pídate un agua Se ha ido Delio Fernández Por delante Creo que debería De poner a Willan A tirar Debería de poner a Willan A tirar Pero ya A ver si pillamos a Fernández Vamos Que nos quedan 4,7 kilómetros Vamos Vamos Willan Vamos Willan Ese ritmo bueno Si pillamos a Fernández Ya 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 me doy por satisfecho Esto puede ser Un top 2 Esto puede ser Un top 2 3,3 kilómetros Para Willan Vamos a darle el gel Tanto a Willan Como a Villalobos Vamos Willan Empieza a sprintar Willan Empieza a sprintar Willan Empieza a sprintar Villalobos Danberg Fernández Villalobos Y Willan Vamos a marcar Supongo el mismo tiempo Para todos Madre mía De mi vida De mi corazón Perdón Ahí llega Danbar Llega Fernández Llega Villalobos Llega Willan Y Se Consuma La debacle Para Obviamente Para Bennett Perdón Para Hirt Que está Super atrás Benjamin King También Tampoco ha llegado Todavía Aunque bueno Está a punto De llegar No se yo Delio Fernández Ya Ha llegado De sobra Y Stefan Debo Tampoco ha llegado O sea Que podemos hacer Segundos Podemos quedar Segundos Al final En Ronda Después de todo Lo que hemos pasado Vamos a verlo En la pantalla De resultados Bueno Ahí tenemos el sprint Como lo ha intentado Stannard Se ha comido un pequeño bloqueo Aquí Pero nada Ha llegado con más fuerzas No me acuerdo Como se llama Que ha llegado Pero bueno Vamos al podio Vamos al podio Hay que disfrutarlo Jenty Dracker Jenty Dracker El ganador De la etapa del Bora Segundo Robert Stannard Delio Fernández Gana 21 segundos 21 segundos Dios 21 segundos Que dolor Dunbar Tercero Stannard Cuarto Stannard Cuarto Dios A 3.54 A poco que Stannard Hubiera subido bien La montaña Dios de mi vida Si llego a saber yo Esto en la última etapa Hubiera corrido Para Stannard Y que lo hubieran dado Por saco a todo Bravo Bravo por bravo Porque ha corrido Pero vamos Como un jabato Defendió la montaña Jan Heert Se lleva los puntos Dan Bar Segundo Bennett Tercero De Leo Fernández Cuarto McCarthy Quinto Dombrowski Blasov Villalobos El DT Del Bora Del Bora Del Bahrein De todo El World Tour Y somos Continental Y hemos sido Los mejores Si señor Bueno Madre mía Dios Vaya final De Ruanda Vaya Ha sido Desde luego Ahora mismo Para mi ha sido Mi vuelta favorita De lo que llevamos De temporada Que bonita Que divertida Ha sido De correr En fin Bueno Próximo capítulo Nos tocan Las etapas De Etapas individuales Grecia Turquía Y el Tour De Laguna Esperanza Así que hasta aquí El capítulo de hoy chicos Like Suscribido Y esa cosa Que siempre os suelo decir Y nos veremos En el próximo video Seguenos Y adiós ¡Suscríbete al canal!